¿Dónde están los bloques? ¿Sabes? Bloque Cocodrinos ¿Cómo le están pasando los bloques Cocodrinos? ¿Cómo le están pasando? Vengan a los bloques, vengan a los leones Vengan a los leones Vengan a los leones A ver ¿Dónde están los bloques los leones? ¡Aquí sigan los leones! ¡Arriba! ¿Dónde están los bloques los leones? ¿Dónde están los leones? Los leones Ahí están los leones ¡Qué bueno! Bloque Los Witchos ¿Qué pasamos los Witchos? ¡Salud, mi querido y amor! ¡Sulema favorito! ¿Dónde está el bloque? ¡Crucianos por siempre! ¡Vaís, famílios! Bienvenidos a todos los bloques invitados En estos 20 aniversarios El bloque es Cocodrinos Señoras y señores Ahí está, segundo bloque De la música en vivo El despliegue musical al grupo Internacional El despliegue musical al grupo El despliegue musical al grupo El despliegue musical al grupo Y ahora No es la vigente Pasadena No es la vigente Pasadena Y ahora Y ese vacío, su vecino Ese vacío, su vecino ¡Oye, oye! Dice ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué? ¿Por qué me destruyas? ¿Por qué? ¿Por qué me cañas? ¿Por qué? No sabes que cuánto es un mundo No sabes cuánto es un mundo No sabes cuánto es un mundo No sabes cuánto es un mundo No tienes la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin consigo no le quitar, que no son de calurio, con la familia mía, mucho cariño, con la familia amado, para seguirnos así. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía, mucho cariño, con la familia mía, mucho cariño, con la familia mía, mucho cariño, con la familia mía. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía, mucho cariño, con la familia mía. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía, mucho 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 cariño, con la familia mía. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía. Dicen señoras y señores, hoy invitamos a la vida y al amor, y aquí están los venidos, cariño, con la familia mía. Cusche, gata la pata Y con la mano salida Con la mano al barro salida Para la mano al barro salida Brazos, brazos, salida Brazos, brazos, salida Una marcha, sea, arrecho Una marcha, sea, adentro ¡Una bandera sea! ¡A ver cómo ve! 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 Más rica, más rica, más rica. Más rica, más rica, más rica. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Sé contigo hasta el poder! ¡Vale, vale, no! ¡Tres bestia! ¡Vale! ¡Vale, no! ¡Cruzalo! ¡Vale, no! ¡Lo que hice! ¡Avante! Si te vas a ir, voy 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 a ir. ¡Avante! Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. En tu momento, lástima, mi dignidad. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. ¡Vale, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. ¡Vale, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena! Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. Y si tienes tu amor, no importa, me salvas de cuando sufriré esta pena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!